Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy UberKiller y en esta ocasión tengo el placer de traeros una teoría de Marvel. Una teoría relacionada con los próximos villanos de la tercera entrega de Spider-Man. Pero antes de comenzar quiero pediros que, si os gusta el contenido, no dudéis en darle a like. No solo no os cuesta nada, sino que además ayudáis y apoyáis mucho más de lo que pensáis. Una vez dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. Para empezar, debo decir que esta teoría continúa la anterior que subí de Marvel. Así que si no has visto esta, échale un ojo y luego vuelve a esta. Pero en resumen, anteriormente hablé de que Octopus y Electro serían acompañados por Scorpion en esta tercera entrega. No por un misterio buitre, sino que será Scorpion quien se unirá a Octopus y Electro en su vuelta a la gran pantalla. Muchos piensan que será misterio quien vuelva a enfrentar a Spider-Man. Otros pocos han mencionado a buitre, pero yo personalmente pienso que será Scorpion. Y explicaré ahora las razones. En la primera entrega de Spider-Man pudimos ver que Scorpion hizo una pequeña aparición en la gran pantalla. En su versión completamente humana, siendo un simple delincuente más. Era ese tipo que aparece intentando amedrentar al buitre en la cárcel. El del sutil tatuaje de un Scorpion en el cuello. Por ahora es solo un humano no normal, pero en la tercera entrega veríamos como eso cambiaría. De aquí en adelante haré una pequeña pausa sobre el UCM y hablaré un poco sobre los cómics. Ya que eso ayudará a explicar el origen de este villano en el UCM. En los cómics pudimos ver que Scorpion nació de la mano de JJ Jameson. El famoso director de periódico decidió contratar a ese ladrón para atacar a Spider-Man. Contratando a su vez a un científico para que modificara el ADN de Gargan, nombre real de Scorpion. Y le diese habilidades capaces de detener a Spider-Man. Como es obvio, el científico modificó el ADN de Gargan con el de un Scorpion. Y de ahí nació el villano conocido como Scorpion. Sencillo. Tampoco se comieron mucho la cabeza con esta dotación de poderes. Realmente los villanos de Spider-Man no tienen mucho comedero de cabeza. Si ves que hay uno que se llama Rino y otro que se llama Hombre de Arena, ya te imaginas de que van sus poderes. Pero siguiendo con la historia del nacimiento de Scorpion en los cómics. Tras utilizar Jameson a Scorpion para detener a Spider-Man. Ese escaparía de su control. Quedándose así el villano libre para actuar por su propia cuenta. Es simple, pero un nacimiento muy válido para el UCM. Así que ahora volvemos al UCM de nuevo. Actualmente en el UCM tenemos el nacimiento de esa enemistad entre Jameson y Spider-Man. Con este primero habiendo liberado el video acusatorio sobre Spider-Man. Declarando públicamente que era un asesino y revelándole al mundo su identidad. Pero además de eso, tenemos que Gargan tiene lo que deseaba. Saber la identidad de Spider-Man. Así que con todo esto, tenemos que el momento de Gargan por fin llegó. Ya lo dije, ese es el villano que recibirá su momento en la pantalla. Porque ocurrió lo que se vio que esperaba desde la primera entrega de Spider-Man. Saber la identidad de Spider-Man para poder vengarse de él. Con todo esto dicho y partiendo de aquí. Veríamos a un Jameson tratando de detener a Spider-Man. Y demostrar que su acusación es real. Ya que ese simple video no metería a Spider-Man en la cárcel. Haría falta algo más. Pero además de eso, tendríamos a un Gargan que descubrió la identidad de Spider-Man y estaría deseando vengarse. Aquí es donde estos dos personajes se unirían utilizando la base dada por los cómics. Tendríamos a Jameson investigando sobre las detenciones de Spider-Man. Encontrando a Gargan. Decidiendo contratarlo para inculpar a Spider-Man y poner fin a su carrera heroica. Seguramente sacando a Gargan de la cárcel pagando su fianza. Y contratándole después para llevar a cabo su plan. Tal vez viéramos a Jameson colocando un detective personal a Peter. Para pillarla haciendo algo que le pudiese inculpar. Utilizando a Gargan para forzar esa situación. Pero cuando esto fallara, Jameson decidiría que inculparlo no sería suficiente. Sino que directamente debía de detenerlo. Tomando la decisión de hacer que Gargan fuese capaz de enfrentar a Spider-Man. Jameson no es cualquier persona. No es la más importante del mundo. Pero sí lo bastante en su mundillo como para tener ciertos contactos. Contactos que lo podrían llevar a conocer a un científico que pudiese dotar a Gargan de poderes. Así como lo vimos en los cómics. Contactando en el UCM con un científico para dotar a Gargan de poderes y habilidades capaces de vencer a Spider-Man. Pero ese científico no sería cualquier científico. Sería el mismísimo Otto Octavius. Más conocido como Doctor Octopus. Quien sería el controlador por Jameson para hacer de Gargan todo un rival para Spider-Man. Aquí es cuando la teoría empieza a unir a los tres villanos que veríamos en la cinta. Octopus, Electro y Scorpion. Hago nuevamente una pausa sobre el UCM para hablar un poco sobre el origen de uno de esos villanos en los cómics. Concretamente de Maxwell Dillon. Más conocido como Electro. Este villano en los cómics era un trabajador de una compañía eléctrica. Un día en el trabajo Maxwell fue impactado por un relámpago. Electrocutándolo y casi matándolo. Sin embargo Maxwell sobrevivió. Y de ese relámpago ganó sus poderes eléctricos. Empezando así su carrera como criminal. Y volvemos al UCM. Porque con esto tenemos suficiente para introducir. No solo a Electro sino también a Octopus. Porque volviendo a la búsqueda de Jameson por un científico que dote a Gargan de poderes. Podríamos ver que ese sería Octopus. El cual podría ser en el UCM un entendido y estudioso de los superhumanos. ¿Cómo sería eso posible? Gracias a Electro. Podríamos ver como Octopus está realizando un estudio sobre los superhumanos utilizando a Electro como sujeto de pruebas. Partiendo de los cómics. Maxwell podría sufrir ese mismo impacto de un rayo. Consiguiendo poderes. Pasando después de eso a las manos de Octopus. Un científico que se encargaría de estudiarlo para conseguir avances en el desarrollo de superhumanos. Ahora bien. ¿Cómo se volverían villanos? ¿Tanto Electro como Octopus? El primero de ellos, Electro. Porque tras ver de qué era capaz Scorpion. Quien nacería de una investigación sobre sus poderes. Decidiría que él merecía un estatus mayor. Y debía de dejar de ser un sujeto de pruebas y electricista. El segundo de ellos, Octopus. Porque podríamos ver como es un científico que en su momento fue brillante y contaba con gran prestigio. Pero que eso cambió con el tiempo. Y solo su trabajo con Electro sobre los superhumanos le podría devolver a su antiguo estatus en la comunidad científica. Y el hecho de ver peligrar su trabajo por la intervención de Spiderman al haber creado a un supervillano. Este decidiría hacer lo posible para protegerse a él y a su trabajo. Aunque eso significase acabar con la vida de Spiderman. Con todo esto dicho, podríamos ver como, tras el cambio de Gargan a Scorpion. Tras su derrota ante Spiderman como un superhumano. Este volvería junto con Jameson y Octopus en busca de más poder. A lo que Jameson se negaría al ver el peligro en el que se había convertido Gargan. Rompiendo así su acuerdo. Pero sin ninguna influencia sobre las intenciones de Gargan. Ya que este habría decidido no hacer más caso a Jameson y actuar por su cuenta. En este momento podríamos ver una escena en la cual veríamos a Spiderman. Spiderman intervenir en el laboratorio de Octopus. Habría seguido a Scorpion. Llegando al laboratorio y escuchando toda la conversación. Interviniendo para detener tanto a Scorpion como a Octopus. Provocando que estos dos reaccionen enfrentándole. Scorpion por motivos lógicos. Y Octopus porque sabía que si se descubría la verdad su carrera se acabaría. Así que utilizaría sus brazos metálicos para detener a Spiderman. En medio de ese enfrentamiento podríamos ver que el caos en el laboratorio sería tal. Que Electro sería liberado del contenedor donde estaría siendo retenido. Si no tal vez lanzado Octopus contra dicho contenedor. Rompiéndose y viéndose afectado por la corriente de Electro. Viéndose aquí algo como lo que ocurrió en la segunda entrega del Spiderman de Toby. Su ship de control sobre sus brazos sería destruido por la corriente de Electro. Afectando a su mente y perdiendo su gordura. Mientras que Electro por su parte al ser liberado vería su oportunidad de huir. Y aunque Spiderman trataría de detenerlo. Sus poderes eléctricos más las habilidades de Scorpion sería demasiado para él. Acabando toda esa escena con el laboratorio destrozado. Con un Spiderman sacando a Jameson de la escena. Y los tres villanos huyendo de allí. Con todo esto tendríamos que Spiderman contaría con pruebas para hacer que Jameson retirase esa acusación sobre él. Haciéndole rectificar diciendo que él no es Peter Parker y que tampoco mató a Misterio. Solucionándole así todos sus problemas. Viéndose después la situación en la cual Spiderman tendría que detener a estos tres nuevos supervillanos. Los cuales unirían fuerzas para acabar con Spiderman. Después de haber desafectado los actos de éste. Scorpion buscaría venganza. Electro se negaría a ser detenido y estudiado nuevamente. Y Octopus también buscaría venganza al ver que su carrera se había acabado por culpa de Spiderman. Tras esto llegaría la colaboración de Strange en la película. Seguramente fuese el propio Spiderman quien lo buscase para pedirle su ayuda. Pero éste se negaría por estar ocupado. Pero al saber las amenazas que enfrenta el trepamuros. Lo que haría sería buscar ayuda en el multiverso. El cual ya habría sido investigado por Strange. Y habría visto otras versiones de los villanos que Spiderman debía de enfrentar ahora. Trayendo de esos universos al respectivo Spiderman de cada uno de ellos. Que derrotó a esos villanos en sus universos. Teniendo así el Spiderman del que tanto se habla. Con el Spiderman de Toby y Andrew ayudando al de Tom a detener a Octopus, Electro y Scorpion. Finalmente y para ir acabando el vídeo tengo una ligera idea de lo que podríamos tener de escena post crédito en la película. Se ha hablado en esos últimos días de que William Dafoe volvería a interpretar al duende verde en esa película. Al igual que con Electro y Octopus, sería el mismo actor haciendo la versión del personaje para el UCM. Pero no creo que veamos al duende en esa película, sino a Norman Osborn. Ya que aquí, en una escena post crédito, quedaría genial para anunciar lo que se avecina. Los seis siniestros. Al final de los créditos, podríamos tener una escena en la que veníamos al buitre en la prisión. Siendo llamado y avisado de que tenía visita. Llegando después a la típica sala con el espejo y el teléfono. Donde veríamos sentado frente a él a un hombre con traje. El cual descolgaría el teléfono para poder hablar con él. Presentándose como Norman Osborn. En esa conversación le informaría de que estaba tratando de reunir a ciertos individuos. Y que él era uno de ellos. Y que todos ellos tenían algo en común. Haber sido vencidos por Spiderman. Así que pretendía unir fuerzas y formar un grupo. Mencionando que ya que los héroes más poderosos de la tierra nacieron de la unión de seis héroes. El grupo de villanos más poderoso. Podían hacer de la misma manera. Pero siendo como es el buitre una buena persona. Rechazaría la oferta. Pero a Norman seguramente le convenciera haciéndole chantaje con su familia. Diciéndole que si sale podría estar con ella y mantenerla a salvo. Pero que si estaba en la cárcel no sabría lo que podría pasarle a su familia. Entonces el buitre aceptaría. Y es aquí cuando le haría la pregunta del millón a Norman. ¿En quién más había pensado? La escena entonces cambiaría y veríamos una prisión distinta. Uno con mayor seguridad. Nos mostrarían una escena donde veríamos una sala redonda con un hueco en medio. Así como vimos en Civil War cuando Tony visitó a los detenidos del equipo del Capitán América. Entonces veríamos como las luces fallarían. Y presos situados en las celdas se acercarían a los cristales. Viéndose a Octopus, Electro y Scorpion. Cada uno en su propia celda. Mostrándose entonces a Misterio justo delante de ellos. En medio de la sala. Listo para liberarlos. Seguramente Misterio usará sus ilusiones para entrar en la prisión. Usándolas también para hacer ver que Electro, Octopus y Scorpion están en sus celdas. Para así no alertar de su fuga. Y poder actuar en secreto. Hasta la reunión total de los seis miembros del equipo de villanos. Así es como creo que acabaría Spiderman 3. Con la llegada de Norman. Y el anuncio de la reunión de los seis siniestros. Con Buitre siendo reclutado por Norman. Y Misterio encargándose de sacar a Octopus, Electro y Scorpion de la prisión. La razón de que estos tres últimos estén en una prisión distinta a la de Buitre. Es porque son superhumanos. Así que los llevarían a una prisión para superhumanos. Siendo esa prisión la balsa. La prisión vista en Civil War. Se me ocurre quién podría ser el último miembro en unirse al equipo. Y cómo podría ser esa reunión en la cuarta entrega de Spiderman. Pero todo eso ya es tema de otro vídeo. Hasta aquí llega la teoría relacionada con los villanos de Spiderman 3. Esto fue todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya resultado curiosa la teoría. Like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Deja un comentario si así lo crees necesario. Y nos vemos en el siguiente vídeo Marvelitas. Hasta la próxima.